Hola, soy Enric, terapeuta, facilitador de Access Consciousness, de barras y procesos corporales y estamos aquí en Uruguay, en Montevideo, acabando una clase de MTVSS, que es un proceso corporal de Access Consciousness, un proceso corporal energético de liberación, para liberar y soltar esos bloqueos y energías y memorias que están almacenadas en el cuerpo y traerte más facilidad. Entonces estamos aquí con nuestras compañeras que han recibido este proceso por primera vez, practicado, y queríamos ver un poco cómo es que les ha ido esto, qué han percibido, cómo se han encontrado con este proceso. Hola, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo os sentís después de recibir este proceso, de aplicarlo? Personalmente me siento muy bien y siento que ha sido muy removedor y energético porque me siento con mucha energía, con vitalidad. Así que estoy muy contenta del resultado de este taller hoy, realmente muy bueno. Sí, ¿y para quién recomienda este proceso? Para todos, creo que todos necesitamos renovarnos y liberarnos de los bloqueos que traemos y que vamos creando también. O sea que, ¿no? Muy bien, así que lo recomendarías a todo el mundo, ¿no? A todos. Muy bien. Creo que todos tenemos partes de nuestro cuerpo y de nuestras emociones y también de nuestras dolencias, ¿no? Que todos tenemos, o sea que todos sentimos, cada una de nosotras, que vamos sintiendo en las distintas partes. O sea que... Muy bien, ¿y vosotras cómo os habéis sentido? ¿Habéis sentido que habéis percibido en los cuerpos? ¿Cómo os ha sentado eso, este proceso? Queremos más. Es como que lo recibes y hemos hecho dos sesiones aquí en el curso, hemos dado dos veces, hemos dado dos veces el proceso y recibido dos veces y aún quieren más. Sí, estamos aquí junto con Engie, facilitadora de Brasil también, que también es facilitadora de este proceso y de otros, muchos procesos de AXS y las barras también. Sí, mucho gusto estar aquí. ¿Cómo acharon la práctica? ¿Fácil? ¿Difícil? No, fácil. ¿Cómo vieron la práctica? Sí, sí. Ajá. ¿Es fácil de aplicar? Ajá. ¿Y qué percibieron el cuerpo? ¿Qué percibieron el cuerpo? Y da mucho placer, o sea, como que quedas muy distendida y muy expandida también, ¿no? Ajá. Y floja. Suelta, ¿no? Suelta, ¿no? Sí. Suelta. Más relajada. Ay, va. La mía se resume en que queremos más. No, no somos más. No, y el trabajo. De las glándulas pienso que ha sido como muy energético, como se ha liberado de las glándulas una carga importante, ¿no? Qué bueno. Si bien uno no se puede definir qué, pero uno sintió que se liberaba ahí de muchas emociones. Sí, es la aplicación que hacemos en el sistema inmunológico, lo cual pues sirve para eso, ¿no? Para activar el sistema inmune en cualquier dificultad, bueno, para cualquier persona en cualquier momento, pero que puede ayudar a esto, a situaciones donde una persona necesita, por ejemplo, en un tratamiento, para apoyar un tratamiento de alguna enfermedad y para subir esa energía vital de la persona en el sistema inmune, ¿no? Esa es una de las aplicaciones de la MTBSS, entre muchas otras. ¿Algo más? Así que muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y qué más es posible? ¿Qué más es posible? ¿Qué más es posible? Que todos se den la oportunidad. Eso. Les invitamos a más, a que elijan más. Si quieren elegir más sobre esto, más información, contáctenos, miren los vídeos o asistan a cualquier curso nuestro o de otros facilitadores que hay por todo el mundo. Gracias. Hasta pronto. Chao, chao. Chao. Chao.